Investigación sobre vampiros. Hay ciertos hechos básicos establecidos. Número 1. La luz. El vampiro no soporta la luz. No se atreve a salir durante el día. La luz del sol es mortal para él. Le destruiría. Número 2. El ajo. Al vampiro le repele el olor del ajo. El poder del crucifijo, en estos casos, es doble. Protege al ser humano normal y descubre al vampiro o a sus víctimas que retroceden ante él. Hasta ahora, se ha comprobado que la víctima detesta estar dominada por el vampirismo, pero no puede abandonar su práctica. Como el drogadicto, no puede abandonar las drogas. Por fin ocurre la muerte como resultado de la pérdida de sangre. Pero, al contrario que en la muerte normal, no encuentran la paz. Porque entran en el reino de los muertos vivientes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!